Con más razones Y automáticamente la ley me faculta a mí El presidente de su policía, aceptable Y a usted hacerse informe mañana Entonces, amigo Yo le voy a preguntar Se monta en esa barba Mañana van a dormir en esa barba ¿De acuerdo? Si está ahí, si está ahí Si está ahí, puse la llave y me llevan a la bomba celda No Con la llave y me llevan a la bomba celda En este país hay que tener reyes Tienen que empezar Porque la ley es igual para todos, aceptablemente Yo ando aquí con un equipo Tratando de que se cubra Y con un marido de intercambio De la primera que firma Aprobando el tema de la ley Y su esposo Yo ando arriba Si usted está en la calle Retraga una gente que está en preso Muy gringo Que yo quisiera que usted viera lo que estábamos haciendo ¿Está bien? ¿Está bien? Quédale, quédale Quédale, quédale Lleguen hacia el otro ¡Gracias!